Bienvenidos a NN News La empresa californiana de tecnología Apple ha programado una conferencia para el próximo 9 de septiembre en la que presentaría los nuevos modelos de iPhone De acuerdo con información del diario estadounidense Wall Street Journal la fecha del anuncio se alinearía con la reciente intención de la empresa de presentar sus productos entre inicios y mediados de septiembre y comenzar la venta un par de semanas después En esta conferencia se espera que la compañía con sede en California lance dos teléfonos de mayores dimensiones uno con pantalla de 4.7 pulgadas y otro de 5.5 pulgadas La empresa estadounidense de tecnología Amazon lanzó una tienda en línea de impresión de artículos en tercera dimensión A través de este nuevo portal los usuarios podrán diseñar y personalizar una amplia gama de productos La compañía indicó que este nuevo sitio ofrece a los usuarios más de 200 productos que se pueden imprimir en diversos tamaños, colores, materiales e incluso con texto e imágenes La directora de ventas de Amazon dijo que la introducción de la tienda de productos impresos en tercera dimensión es el inicio de un cambio radical en el comercio minorista Samsung y Apple, las dos compañías dominantes en el mercado de los smartphones han decidido retirar todas las demandas por patentes que presentaron una empresa contra la otra en decenas de países de Asia, Norteamérica y Europa Sin embargo, la empresa de tecnología coreana señaló que ambas compañías continuarán con las querellas existentes en los Estados Unidos Esta acción marca una disminución significativa de las hostilidades corporativas después de años de disputas por patentes sobre derechos de propiedad intelectual, de diseños y tecnología móvil La primera fase de Guadalajara, ciudad creativa digital, el Silicon Valley de allá avanza conforme al plan según el presidente del fideicomiso del proyecto, Mauricio Navarro Navarro señaló que entre los primeros pasos que se han dado se encuentra reducir en casi 40% el índice de vandalismo en el Parque Morelos Además señaló que la construcción del primer complejo creativo registra un avance del 70% en cuanto al proyecto ejecutivo Gracias a este rápido avance, se estima que en un par de veces se concluya con la excavación apenas del primer estacionamiento Autoridades policiales federales irlandesas pueden obligar a Microsoft a que entregue correos electrónicos guardados como parte de una pesquisa antinarcóticos La jueza federal Loewe Fuesca dijo que ella coincidía con las conclusiones de un magistrado que había aprobado en diciembre una orden para que se registrara la cuenta de correo electrónico de una persona que la empresa archiva en Dublín, Irlanda Microsoft dijo que los fallos judiciales que lo obligan a entregar correos electrónicos amenazan con alterar las protecciones constitucionales contra los registros y confiscaciones ilegales de este tipo de material Los investigadores de seguridad Carsten Noll y Jacob Lell declararon que el hardware USB es inseguro y no hay defensa efectiva ante el problema Ambos investigadores trabajaron con Security Research y de acuerdo con sus estudios, los dispositivos USB pueden ser reprogramados con facilidad para emular un teclado y emitir comandos en nombre del usuario registrado para extraer archivos o instalar malware Según esta pareja de investigadores, también pueden pretender ser una tarjeta de red y redirigir el tráfico de la red alterando la configuración DNS Carsten y Jacob planean demostrar un ataque de prueba en una próxima presentación de Black Hat USA 2014 Gracias, esto es todo en E-News